¿Qué es el Instituto de Comunicación en Zonas de Conflicto? Una de ellas es la cara de la cooperación internacional que Israel brinda a los pueblos en vías de desarrollo de todo el mundo, no solamente de Latinoamérica. Y hoy nos hemos encontrado en el Instituto Ofri en Ramat Rahel, Jerusalén, para encontrarnos con becarios de un curso para educadores de pueblos originarios de Latinoamérica, para que cuenten sus experiencias a los periodistas y también, por qué no, que los periodistas cuenten a los participantes del curso de pueblos originarios, las suyas, y quizá que estas experiencias puedan ser transmitidas por los distintos medios de comunicación.